Comienza el turno 04FC, Skillmorton en la casa, bebé Si, hermana, aguante Al lado del terminal Enfermos del rap No, no, tío, no, un promocional Sacando el rap tranquilamente Aunque la mente a veces no sea tranquila siempre Aquí entre medio de lo evidente Con mi compañero también Aquí estamos bien claros Como claro evidente Y claro en lo evidente Lo que voy viviendo Soy un extra o un extraterrestre No sé cómo será Se aterra el terrateniente Cuando está frente a la gravedad Que dejo emergente Como la energía densa Aunque me gusta más sacar la energía de mi cabeza Y también lo que mi alma piensa Con su fuerza y voluntad Por eso es algo al canalizar rimas expertas Que se conecta con néctar Y la estabilidad en esta habilidad Con tranquilidad se desconcierta A veces la forma de la que estoy haciendo Porque bueno voy forjando un desierto Y también un aumento del incremento Simple en esto Dentro de los textos Lo aumento como un maestro Más estropearme Así me concentro Porque así estoy llegando justo al centro Y me ocurrí Como ocurrí la insecto Yo sacando el insecto Sentido que he sentido Con mi amigo Porque aquí estamos con estilo El padre nuestro Quizás con nuestro padre Que somos nosotros Para poder estar cuidando aquí Lo que es propio Hermanos vamos solo Todos los tonos Los de tono Color cromo Como en el soliloquio Y así con todo lo que voy viendo No sé qué paso Van avanzando Retrocediendo Todo el mundo es así Y eso es lo que yo estoy viendo Yo viendo O yo viendo No sé Yo floreciendo O floreciendo Creciendo Quizás las palabras de pana Apasteciendo con mi pana Igual que está justo Con esta hueá Que se me olvidó Como se llamaba Pero suena de pana Y hay que hacerlo así Con espontaneidad Porque la hueá Salió espontánea Como decían Cada área Haría lo mejor Pero entre medio De lo peor También algo se emana Para poder entender Eso en mi Y también después En la semana El manantial Sacando el agua Aguantando quizás En el volcán Si es que está la lava Lavando la conciencia Y la presencia humana De la persona Y lo que es personal Aunque no hay nada personal Como cerati Será tiempo De estas palabras Para rapear quizás Muy genial Quizás el corazón De aquí a los superman Supe hacer mandalas En las alas A la mierda Casi me voy Pero concuerda Lo que expresaba Así voy rapeando Con mi pana También porque son Malabares palabras Sacando siempre Labra cadabra Abrala Conciencia Conciencia Con magia Si radia Paciencia La inercia Consecuencias Entre la causa Que causa Consecuencias Que va todo el rato Como película No hay problema Ni tampoco escenas ridículas Vamos rapeando Sin dudar Hasta el compa Está viéndome Y yo viendo Entre medio Lo vehicular Lo que está Entre medio del mundo Que haga circular Ay casi le pongo el punto Que es singular Y sin dudar Sigo rapeando Permaneciendo Otro rapeando Y otro Permaneciendo Y creciendo Como la vida Porque la divinidad Es lo que no nos adivina Solo mostramos Lo que diga Mi cabeza Encuentra certeza Hasta en la intriga Casi se me fue un poco Pero encuentro la farola Que me da la guía Ahora con el foco Cuando me enfoco Con mi compañero también Y mostramos Fides Siempre andengro Hasta los cocos Como decía el tema Hermano No hay problema Esto germinamos Mostrando del insano Como artesano El arte claro Se expande Como pande Cada día La pandeña La arrapamos Como si fuera un degradado Porque se han degradado Tantos desgraciados Que creo que quedaron Con su agravio La violencia Lo ha sentenciado Hey hermano Eso es verdad Casi se me fue Saqué tanta energía Que casi acabo de explotar Como el Cayo Ken No se si estaba Barbie Girl Con Cayo el Ken Entre medio De sus piernas La wey Estaba hablando Pura tontera Enferma Mentira Broma Aunque igual es verdad Juntando en el Cora El cielo Y lo infernal Hermano Seguimos Aunque Ahora vamos a poner El punto aparte Ante el punto seguido Porque eso es lo que rapeamos Y vamos poniendo puntos Que no son ni suspensivos Hey Suspendido en el tiempo Ya Gracias por el momento Aguante Gracias por ver el video